Disculpame Pero será imposible Ocultar que me estoy muriendo por dentro Aún tengo tus besitos marcados en el cuello Y tu nombre grabado aquí en mi pecho Disculpame Pero será imposible Ignorarte cuando pases por mi lado ¿Acaso te olvidaste que yo no soy de palo? Me dejaste completamente enamorado Y tú ¿Qué te ganas con decir que me olvidaste? Apuesto lo que tengo que esto es obra de tus padres Que no pueden soportar que tú me ames Y yo Yo no voy a renunciar a tu cariño Dile a tus padres que yo no me resigno A perderte nada más por sus caprichos Yo no voy a renunciar a tu cariño Tú Tú ¿Qué te ganas con decir que me olvidaste? ¿Apuesto lo que tengo que esto es obra de tus padres? Que no pueden soportar que tú me ames Y yo Yo no voy a renunciar a tu cariño Por ahí dile a tus padres que yo no me resigno A perderte nada más por sus caprichos 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 A perderte nada más por sus caprichos